Buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Bueno, entonces soy Simone Belasai, el gerente de la división CDR Food Lab y hoy vamos a presentar el CDR Food Lab, que es un sistema para los análisis de los aceites y de las grasas, aceites vegetales, grasas animales y, por supuesto, aceite de pescado también. Y en esta voy a hacer una presentación de cómo funciona el equipo, voy a describirlo y luego vamos a hacer una presentación de todo el equipo y una demostración de cómo funciona el equipo haciendo análisis de acidez, peróxidos y anisilina también, sobre diferentes productos. Voy a compartir la pantalla. Estamos aquí. Bueno, antes de todo vamos a presentar un poco CDR. CDR es una empresa que trabaja en diferentes sectores. Uno de estos es el sector de los sistemas telemáticos, a donde producimos dispositivos automáticos de peaje. CDR trabaja también en el sector diagnóstico médico, a donde producimos, desarrollamos y producimos sistemas para hematología y sistemas de hemóstasis y trabajamos también en el sector alimentario, en el sector alimentario a donde desarrollamos y producimos sistemas para el control de calidad de alimentos y bebidas. En este caso, hoy vamos a ver el Food Lab, que es un sistema para los análisis de alimentos. El cuarto sector a donde trabajamos es un sector muy particular, a donde se desarrollan y se producen sistemas de sonda para diferentes aplicaciones. Bueno, con respecto al sector diagnóstico médico, trabajamos con... Trabajamos... disculpe, tengo un problema de... Bueno, en el sector Food and Feed, trabajamos en el sector de la leche y de los productos lácteos, productos de huevo, tomate y productos de panadería. Para todas estas matrices, trabajamos con el sistema CDR Food Lab. En el caso de las bebidas, trabajamos en el sector del vino, el sector de la cerveza y del agua, el sector de la sidra y el sector de la kombucha. En estos sectores, trabajamos con diferentes sistemas, el Wine Lab, el Beer Lab, el Cider Lab y el Kombucha Lab. En el sector de los aceites y de las grasas, podemos trabajar en todas las tipologías de aceite, sobre todas las tipologías de aceite y de grasas vegetales, y todas las tipologías de aceites y grasas animales, y frutos secos también. También podemos trabajar sobre producto acabado o patas fritas o snacks fritos. Aquí, trabajamos con el mismo Cider Food Lab, o en el caso de aceite de aceituna, tenemos un equipo específico, el Cider Oxytester, o en el caso del aceite de palma, trabajamos con el Cider Palmo y Tester. Cider vende en todo el mundo, es presente en más de 100 países, y vendemos con más de 40, ahora 40, 45 distribuidores, o vendemos directamente también. Con respecto al Perú, ahora hemos logrado un acuerdo con techos para la distribución de la gama Cider Food Lab en todo el Perú. Bueno, vamos a ver cómo funciona el sistema. El sistema Food Lab es un sistema basado sobre una tecnología fotométrica y utiliza reactivos prellenados y listos para usar. De verdad, tenemos dos sistemas, un sistema grande, el Food Lab, y el sistema Food Lab Junior. Vamos a ver luego las diferencias. Los dos son termostatizados a 37 grados y utilizan diodos emisores de luz, LED, como fuente de longitud de esta onda. Con respecto a los reactivos, Cider produce los dos, analizadores y reactivos también, y los reactivos se suministran en bolsas de 10 cubetas prellenadas, listas para usar. Y con el hecho que Cider produce los reactivos, producimos los reactivos ya calibrados y listos para usar. Entonces, el usuario no tiene que hacer ninguna calibración. Por supuesto, vamos a tomar la muestra con una sencilla pipeta, en el caso de los aceites y de las grasas, utilizamos pipetas a pistón positivo. Bueno, vamos a analizar y a ver las características del analizador. El analizador prácticamente no tiene ningún mantenimiento. Como decía antes, el analizador no requiere calibración, ninguna calibración, porque tiene un sistema de control de la celda de lectura y además, como decía, los reactivos son ya calibrados, porque producimos, Cider produce los reactivos que utilizan, que están utilizados con nuestros analizadores. Prácticamente hay la posibilidad de trabajar en dos maneras. Se puede trabajar haciendo 16 análisis en la misma sesión de trabajo. Por ejemplo, se pueden hacer 16 análisis de acidez al mismo tiempo o 16 análisis de peróxidos al mismo tiempo. Se puede trabajar también con la modalidad, con el modo multitasking. En este caso, y vamos a verlo luego, se pueden hacer diferentes análisis al mismo tiempo. Por ejemplo, en los mismos tres minutos, puedo hacer un análisis de peróxido, una de acidez y una de anisidina sobre, por ejemplo, la misma muestra. Damos tres años de garantía a todo el sistema y los dos sistemas, el grande y el pequeño, el FoodLab y el Junior, tienen una pantalla táctil en la que se explican los métodos paso a paso. Entonces, la persona que va a utilizar el equipo tiene que leer el método sencillamente sobre la pantalla. La celda de lectura, como decía, es termostalizada como la parte de incubación y es compuesta por LED. Entonces, toda la parte de lectura tiene una vida útil muy, muy larga. Una comparación con la fotometría estándar, nuestros equipos tienen un rango detectable de absorbancia entre 0 y 6. Normalmente, en la fotometría estándar, el rango de absorbancia es entre 0 y 2 o 3, normalmente. Prácticamente tenemos dos, tres veces de rango más con respecto al espectrofotómetro estándar. Esto nos da más exactitud y más precisión, por supuesto. Aquí tenemos una comparación entre el CDR FoodLab y el CDR FoodLab Junior. Con el CDR FoodLab se pueden hacer todos los análisis sobre todas las matrices. Vamos a ver precisamente cuáles son estas matrices luego. En el FoodLab hay una impresora, se pueden hacer 16 análisis del mismo parámetro en la misma sesión de trabajo y hay la posibilidad de hacer el modo multitasking, que significa, repito, diferentes análisis al mismo tiempo. Con el FoodLab Junior, este equipo puede ser configurado con diferentes parámetros. El usuario puede elegir los parámetros y los parámetros que se pueden añadir adentro son acidez, peróxidos, anicidinas, polifenoles sobre los aceites de acetona, jabones y número de yo. El equipo, el pequeño, no tiene impresora y se pueden hacer tres análisis del mismo parámetro en la misma sesión de trabajo. En este caso no se puede hacer el modo multitasking. Una cosa, me olvidé, si ustedes quieren hacer preguntas, pueden hacer preguntas y escribir por chat y vamos a contestar a todas las preguntas al final de la presentación. Bueno, y los reactivos, ¿cuáles son las características? Como decía antes, CDR desarrolla y produce los reactivos que vienen utilizados sobre los analizadores. Entonces, producimos reactivos prellenados. Esto es una característica peculiar de toda la gama CDR. Y además, vamos a calibrar nuestros reactivos sobre nuestros analizadores. Entonces, quien tiene que usar el equipo no tiene que hacer ninguna calibración. Los reactivos son ya calibrados. Los reactivos son listos para usar. Por supuesto, se utilizan micro cantidades de muestra. Eso es una ventaja del equipo y la vamos a ver luego a lo largo de la demostración. Entonces, utilizamos micro cantidades de muestras, micro litros de muestra y esto nos permite utilizar solo una pequeña cuantidad de solvente. Prácticamente utilizamos cubetas de un mililitro de reactivo. Y esto es una gran ventaja al final de un año cuando tenemos que hacer, cuando hemos hecho muchos análisis de acidez, peróxidos o anisidina también. Larga vida útil de los reactivos que va entre 6 o 18 meses. Entonces, esto va a depender por la tipología de reactivo. Aquí hay una comparación entre la fotometría estándar y nuestros analizadores. Como decía, en el caso del FoodLab, los reactivos son listos para usar. El analizador está termostatizado. Los tiempos de reacción son cortos gracias al elemento de termostatización. La celda de lectura es compuesta por LED. Entonces, no hay problema de calibración y hay una larguísima vida útil de toda la celda de lectura. No tenemos ningún mantenimiento y, importante, no se requiere personal cualificado para hacer estos análisis. Vamos a ver que, luego que podemos hacer acidez, peróxidos y anisidina sobre una sencilla mesa y con sobre analizador y reactivos, prácticamente. Por supuesto, si tenemos que trabajar sobre muestras sólidas, tenemos que hacer un pequeño tratamiento. Vamos a ver que este tratamiento será muy, muy sencillo. Rango de absorbancia más amplio, como se decía antes, entre 0 y 6. En el caso de la fotometría estándar, como pienso que sepan, los kits enzimáticos tienen que ser preparados y calibrados sobre el fotómetro. El instrumento puede ser generalmente no termostatizado, entonces los tiempos de reacción pueden ser más largos. La celda de lectura, utilizando una normal lámpara, tiene una vida corta. en caso de uso frecuente, por ejemplo, requiere, por supuesto, un mantenimiento y por el hecho que los kits enzimáticos tienen que ser preparados y calibrados, seguro se requieren técnicos calificados. Los rangos de absorbancia, como hemos visto antes, el rango de absorbancia es más corto, normalmente puede ir entre 0 y 2 o 3. Entonces, con el CDR FoodLab tienen un rango dos o tres veces más amplio del normal fotómetro. Las ventajas del CDR FoodLab, por supuesto, fácil de usar, sistema robusto, puede ser traslado sin problema, no se requiere calibración ni verificación ninguna. Cualquier operario puede usar nuestro sistema, no se requieren experiencia en el laboratorio y luego pueden ver cómo es sencillo hacer una acidez, un peróxido o una nicilina sobre aceite o sobre semillas o frutos secos también. Vamos a hacer análisis sobre fruto seco y sobre harina. Y, como se decía antes, el rango de absorbancia es dos o tres veces más amplio del normal fotómetro. Y, por supuesto, al final, hay posibilidad de obtener resultado en tiempo real. Bueno, con el CDR FoodLab se pueden hacer análisis sobre todas estas matrices, ovoproductos, aceites y grasas, leche y productos lácteos, tomate y productos de panadería. Prácticamente con un único analizador se pueden hacer análisis de control de calidad sobre todas estas matrices. Y se puede trabajar de manera rápida y sencilla sobre diferentes, como decía, sobre diferentes matrices analizando muestras líquidas y sólidas. por supuesto, las muestras líquidas se toman directamente con la pipeta. Con respecto a las muestras sólidas, vamos a hacer un pequeño tratamiento que, gracias al hecho de utilizar micro cantidades de muestra, el tratamiento que vamos a hacer es muy, muy sencillo. aquí hay la representación de todos los análisis que podemos hacer distintos por matriz. Como podemos ver sobre leche y productos lácteos, vamos a hacer lactosa, por ejemplo, ácido láctico, urea, fosfata, alcalina, amoniaco, etc. Sobre productos de panadería, por supuesto, aquí tenemos que hacer un tratamiento, un tratamiento que es muy sencillo. Vamos a extraer la grasa o los aceites de adentro y la analizamos sencillamente. Todo esto, como decía antes, gracias al hecho de utilizar micro cantidades de muestra. Hacemos índice de acidez, pero óxido sin insulina, se puede hacer la lactosa sobre productos sin lactosa y alcohol también sobre específicos productos que pueden contenir alcohol. Se analiza ovoproductos, tomate y con respecto a los aceites y las grasas, vamos a hacer índice de acidez, índice de peróxidos, anisilina, jabones y número de yodo. Olvidé de ponerlo. Y como decía antes, los análisis de acidez, peróxidos y anisilina se pueden hacer también sobre frutos secos, semillas, harinas y sobre, por ejemplo, patas fritas también, que tienen en este caso el mismo tratamiento de los frutos secos. Entonces, se trabaja tranquilamente sobre snacks o sobre patas fritas, sencillamente con una extracción mecánica, la vamos a ver luego a lo largo de la demostración. Bueno, un pequeño repaso a los análisis más importantes en el control de calidad de la industria de aceite y grasas. Estos tres son prácticamente los análisis más importantes en este sector, índice de acidez, índice de peróxidos y índice de nicidina. Con respecto a la acidez, es uno de los análisis más importantes del control de calidad y se hace normalmente hablando de método de referencia por titulación. El índice de peróxidos es un análisis que representa la oxidación primaria del aceite o de las grasas y en este caso se hace por titulación también. La anicidina representa la oxidación secundaria y se hace normalmente con la determinación fotométrica, hablando siempre de método de referencia, de método estándar. Ahora vamos a ver una comparación entre el método tradicional, aquí tenemos la acidez, una comparación entre el método tradicional y el sistema CDR-Foodland. Con respecto al método tradicional, como se decía, se hace una titulación que puede utilizar entre 50 o 100 mililitros de solvente, entre 50 y 100 mililitros de solvente, tenemos que utilizar una solución de hidróxido de sodo, material de vidrio, campana extractora, fenoptaleína porque es un indicador y normalmente el tiempo de análisis estimado puede ser más o menos cinco minutos. Con el sistema FoodLab, por supuesto, necesitamos el equipo y utilizamos simplemente un mililitro en cubetas prellenadas. En cubetas prellenadas. tiempo de análisis en el caso del CDR-Foodland 10 segundos. Prácticamente hacemos el mismo tiempo o un poquito más, digamos un poquito más el doble, prácticamente vamos a hacer 16 muestras en 10 minutos. 16 análisis de acidez en 10 minutos. Vamos a ver ahora el índice de peróxidos. Tenemos que hacer otra titulación. Vamos a utilizar 25 mililitros de acético glacial y cloroformo, entonces aquí tenemos que trabajar con reactivos peligrosos, diferentes tipologías de soluciones, algún material de vidrio y campana extractora. En este caso el tiempo de análisis estimado puede ser más o menos 10 minutos. En el caso del Food Lab necesitamos el equipo, una cubeta prellenada de un mililitro y 10 microlitros de reactivo para hacer un análisis. Tiempo de análisis, tres minutos, a una sección de análisis de 16 muestras al mismo tiempo en 10 minutos. Entonces aquí en los mismos 10 minutos en el cual vamos a hacer una sola titulación, hacemos 16 análisis de peróxidos. Esto para explicar la ventaja de la rapididad del Food Lab con respecto al análisis al método tradicional. Hablando de anisidina que es un análisis muy importante por ejemplo en el caso del aceite de pescado, el método tradicional es un método fotométrico, se utiliza isotane 25 mililitros, ácido acético glacial, un reactivo que tiene muy muy peligroso, es un reactivo cancerogénico, es prácticamente la solución de anisidina en el acético glacial. Tenemos que utilizar por supuesto un fotómetro con lectura en el UV, 350 nanómetros, material de vidro y campana extractora. Tiempo de análisis estimado puede ser más o menos 15 minutos en este caso, con el sistema FoodLab necesitamos el analizador y un mililitro de cubeta prellenada, como se decía antes, como siempre. Y en este caso el tiempo de análisis estimado es un minuto soltanto. Prácticamente vamos a hacer una sesión de análisis de 16 muestras prácticamente más o menos en 20 minutos. Entonces, aquí presenté las ventajas del equipo FoodLab, la rapididad del equipo FoodLab con respecto al método tradicional y por supuesto esto nos permite permite al FoodLab poder ser utilizado a lo largo de la línea de producción porque no necesita material de vidro, no necesita campana extractora, no hay, no tenemos todos los aspectos peligrosos que tienen las normales titulaciones o los normales métodos de referencia y tenemos muchos clientes que utilizan este equipo directamente sobre, a lo largo de la línea de producción. Los rangos de medidas con respecto al índice de acidez, peróxidos y anisidina tenemos 0,01 26% en ácido oleico con respecto a la acidez, un rango muy amplio para los peróxidos 0,01 y más o menos 500 miliequivalentos de oxígeno por kilo y con respecto a anisidina un rango que va entre 0,5 y 100 de valor de anisidina. Prácticamente podemos analizar todas las tipologías de aceites y grasa desde los aceites crudos hasta los aceites refinados. Bueno, aquí vamos a presentar la correlación con el método de referencia. Estos grafos vienen por un estudio que hemos hecho con un laboratorio internacional a Inglaterra que ha comparado los métodos CDR FoodLab con los métodos de referencia en este caso con respecto a la acidez a los peróxidos y a la anisidina y como pueden ver el parámetro de la de la de la correlación es prácticamente perfecto para todos los tres análisis. Estamos en el caso de la anisidina con 0,99 0,98 en el caso de la acidez y 0,90 0,97 en el caso de los peróxidos. Entonces tenemos una exactitud muy muy buena con respecto a los métodos de referencia. Aquí vamos a ver la repetibilidad hemos por supuesto olvidé de decir que aquí tenemos diferentes tipologías de aceites vegetales y grasas animales. Entonces no tenemos ningún problema podemos prácticamente trabajar con todas las tipologías de aceite y de grasas. Aquí en vez tenemos la repetibilidad del equipo del equipo Foodlab y como podemos ver en el caso de la anisidina aquí tenemos una una deviación estándar prácticamente y tenemos una una deviación de 0,13 en el caso del Foodlab con respecto a uno 0,07 en el caso del método de referencia. Diría que es muy buena como repetibilidad en el caso de los peróxidos tenemos uno 0,5 de repetibilidad y el método de referencia con todas las dificultades que tiene tiene un 0,27 en vez en el caso de la acidez prácticamente tenemos aquí la misma repetibilidad con el Foodlab y el método de referencia 0,01 sobre un valor alrededor de 0,34 entonces es un método muy muy repetible bueno vamos a ver cómo se trabaja voy a explicarlo ahora y lo vamos a ver luego cómo se trabaja sobre las muestras sólidas como se decía se puede trabajar sobre frutos secos y semillas en el mismo grupo tenemos también los snacks y las patas fritas se trabaja con la misma con el mismo tratamiento las harinas y los piensos los piensos prácticamente se va a picar la muestra y se va a analizar cómo se fuera una harina bueno con respecto a los frutos secos o las semillas o las patas fritas o a los steaks fritos se trabaja de esta manera vamos a prensar los frutos secos con una prensa mecánica que va a extraer el aceite de adentro del producto luego prácticamente se va a centrifugar porque obtenemos una mezcla de aceite y parte sólida entonces luego con una sencilla centrifugación vamos a separar la parte sólida desde la parte líquida y vamos luego a trabajar sobre hacer análisis sobre la parte líquida sencillamente en tres pasos prácticamente en siete minutos vamos a tratar la muestra y hacemos análisis análisis que serán análisis de acidez peróxidos y anisidinas entonces se puede hacer con una única extracción vamos vamos hacer tres análisis esta es una grande ventaja del equipo porque tenemos que extraer una sola vez el aceite con respecto a los piensos aquí tenemos que picar el producto luego vamos a pesar tres gramos de producto agregamos tres mililitros de alcohol isopropílico que vamos a agitar diez minutos y luego centrifugamos luego de la centrifugación se va a analizar el sobrenatante bueno y tenemos curvas de calibración específicas para hacer análisis de acidez peróxidos y anisidina aquí necesitamos el porcentaje de grasa del producto porque el CDR food lab va a recalcular los resultados de acidez peróxidos y anisidina sobre el porcentaje de grasas entonces vamos a poner adentro el equipo con respecto a la muestra que vamos a analizar el porcentaje de grasa bueno con respecto a la harina la harina se va a pesar directamente entonces aquí vamos a pesar 3 gramos de producto se agregan 3 mililitros de alcohol isopropílico centrifugamos y luego vamos a tomar el sobrenatante para hacer el análisis entonces como pueden ver en todos los casos los tratamientos son muy sencillos bueno terminé y ahora vamos a ver cómo trabaja el equipo FoodLab y necesitamos dos minutos para cambiar la cámara y empezar a hacer los análisis entonces vamos a hacer solamente dos minutos de stop y empezamos antes vamos a ver las preguntas tenemos algunas preguntas Jaime Ortega tenemos un producto que es un micro encapsulado sólido formado por aceite refinado de pescado y un almidón modificado se podrían medir los parámetros de oxidación directamente o cómo habría preparar la muestra en este caso se entiende un producto micro encapsulado se entiende que adentro hay aceite pienso que sea así si si es así simplemente se va a abrir la cápsula y se puede hacer directamente el análisis sobre la serie sobre el producto acabado diría no sé si contesté a la pregunta podemos podemos hablar luego también de esta o puedes escribir directamente a nosotros y analizar mejor la cuestión sunción de la cruz aceite de pescado por supuesto vamos a como como dije se analiza como si fuera un aceite normal el aceite de pescado sin ningún problema maría pide qué hacer cuando mis valores de anisidina son mayor a 100 en este caso consideramos que en el caso de la anisidina se trabaja con 25 micro litros de muestra y llegamos a un valor de 100 se puede de manera muy fácil utilizar la mitad de muestra o 10 micro litros y multiplicar luego el resultado para el factor prácticamente de dilución entonces se puede llegar también a 200 sin problemas o si tenemos que llegar más altos se va sencillamente a hacer una dilución sobre la sobre la muestra hay hasta cuánto de rango de yodo mínimo puede ser la lectura esta es una buena pregunta es una buena pregunta ahora vamos a revisar no no me lo acuerdo ahora vamos a vamos a revisar el rango de medida en el caso del de lo yodo maría ha contestado diluir ok sin de sevilla hay estudio publicado de comparación de food la con el método de referencia si por supuesto son los métodos son los grafos que hemos visto antes tenemos por supuesto otros otros estudios el más representativo es el estudio que hemos hecho con Camden Brie a Inglaterra que nos dan los parámetros de correlación que hemos visto durante la presentación María pide para aceite de pescado que se puede analizar no entiendo la pregunta como se decía se analiza cualquier tipología de aceite de pescado sin problemas sea refinado que crudo vale así se pueden hacer sobre aceite de pescado se puede hacer sin ningún problema acidez anisidina hiperóxidos como todos los demás bueno con 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 respecto a la pregunta sobre el número de yodo tenemos un rango que va entre dos y cien de número de yodo que pueden hacer varias Diana Carrasco nos pide en el caso de aceite de pescado cuáles son los factores que pueden hacer varias los niveles de anisidina en aceite crudo y de pescado que pueden hacer no entiendo la pregunta con respecto al indoor briseno nos pide lecithina de soya desafortunadamente no se puede analizar y otra consulta valía raujo cuáles son los consumibles de uso frecuente los consumibles son sencillamente los reactivos los reactivos que se utilizan con el equipo entonces vamos a ver luego qué significan los reactivos prácticamente son las cubetas prellenadas otra pregunta Juanita Díaz la fosfatase alcalina se puede analizar en mantequilla y cremas de leche sí se puede ahora tenemos una curva de calibración que trabaja sobre leche de vaca pero se puede desarrollar una calibración específica también para mantequilla y crema por eso podemos hablar del tema si nos envían un correo específico con respecto al número de yodo sí olvidé de decir que el número de yodo ahora lo tenemos solamente sobre aceite de palma pero estamos desarrollando otro reactivo que nos permitirá de hacer el número de yodo también sobre diferentes tipologías de aceite no lo tenemos ahora pero estamos en la fase de desarrollo de este nuevo reactivo y bueno Alex Vázquez Canales el equipo tiene cuatro posiciones que son de lectura se puede leer las cuatro posiciones no la parte vamos a se va a comprender todo luego tenemos una parte de incubación y luego vamos a tomar la cubeta y la vamos a poner en la celda específica para hacer la lectura entonces el analizador nos va a decir a dónde tenemos que poner la cubeta lo vamos a ver luego será muy muy claro cuando vamos a hacer la demostración la última idea cada cuánto tiempo se tiene que realizar la calibración del equipo como decía el equipo no requiere calibración lo que se puede hacer es un control de todo el sistema y el control de todo el sistema se puede hacerlo con un kit específico de control que vendimos como si fuera un reactivo de esta manera con estos kits que son producidos por acidez pero óxidos para todos los reactivos vamos a la persona que utiliza el equipo puede controlar que analizador reactivos pipetas y manejo del equipo sean perfectos y haciendo sencillamente un análisis el aceite por ejemplo de referencia tiene un valor de referencia y se hace el análisis cinco veces si la media está en el intervalo de confidencia todo significa que va a funcionar bien entonces al final el sistema no requiere calibración la calibración puede ser no la calibración la exactitud diría del sistema puede ser controlada con kit específicos de control bueno diría hay rango de yodo mínimo hablamos como decía antes de yodo sobre aceite de palma el mínimo es dos 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 bueno diría que se pueda empezar a hacer el análisis bueno entonces ahora vamos a a cambiar la camera y un momento metti un po' di provete dentro just un minuto no no Gracias. Gracias. Y estas son las cubetas prellenadas y listas para usar. Bueno, esto es para la acidez. Tenemos anisilina y peróxidos. Esta es la parte de incubación y la parte de lectura. Esto es el food lab. Aquí tenemos el puño, el pequeño. Y los reactivos están aquí. Los reactivos están vendidos en bolsas de 10 análisis. Aquí adentro tenemos 10 cubetas de reactivos, cubetas, como les decía antes, listas para usar. Anisilina, peróxidos y acidez. Bueno, vamos a hacer tres análisis diferentes sobre un aceite. En este caso tenemos aceite de aceituna. Como se puede ver, esta es la muestra. Con la muestra sí se puede hacer todo. Y vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar la matriz, aceite y grasas. Y aquí tenemos peróxidos, acidez, anisilina y los demás. Seleccionamos antes los peróxidos, porque los peróxidos necesitan tres minutos. Aquí tenemos diferentes rangos de medida. Entonces se puede seleccionar el rango más adapto a la muestra que tengo que analizar. Aquí voy a seleccionar el rango 0.325 y el analizador va a indicar la celda de lectura para hacer el análisis. Será esta aquí. Bueno, seleccionamos la muestra, muestra 1. Y aquí sobre la pantalla tengo escrito el método que tengo que leer el método y hacerlo simplemente. Entonces, ahora vamos a agregar 5 microlitros de muestra. Entonces, de aceite. Vamos a tomarla. Bueno, pipeta, a pistón positivo. Voy a tomar la muestra. Ahora voy a simplemente limpiar la punta, porque voy a utilizar la misma punta para todas las muestras. Entonces, tengo que limpiar la punta antes, tomando y descargando un poco de acepias. Voy luego a tomar la muestra con un poco de papel. Vamos a limpiar la punta así, para eliminar toda la muestra que está afuera, fuera de la punta. Y luego, tomamos la cubeta de los peróxidos y vamos a abrir la cubeta. Vamos a poner la punta adentro del líquido y apretamos más veces así, para descargar toda la muestra adentro al líquido. Luego, cerramos y agitamos. Bueno, ahora vamos a leer el blanco. Al final de la sesión, como pueden ver, aquí tenemos muestra dos, luego tres, cuatro. Podemos preparar más muestras, más cubetas y vamos a leer todos los blancos. Al final de la sesión, apretamos sobre stop. Ahora hacemos solamente un análisis. Y ahora tenemos que agregar 10 microlitros de R2, que es un reactivo que recibimos con la bolsa de los peróxidos, para todos los análisis, todos los 10 análisis de peróxidos. Vamos a poner una punta sobre... Tomamos los 10 microlitros y simplemente vamos a agregar estos 10 microlitros así. Y ahora podemos ver que se va a producir una coloración. Esta coloración es proporcional al nivel de los peróxidos. Arrancamos el timer. Y tenemos que esperar tres minutos. Ahora tenemos tres minutos para una muestra, pero podemos preparar más muestras, poner todas las muestras en cada cubeta y luego añadimos, leemos los blancos, añadimos el reactivo 2 en todas las cubetas y empezamos con el timer. En este caso, los tres minutos son para todos. En este tiempo, se puede seleccionar otra análisis. Por ejemplo, aquí tengo la lista de los análisis de ground y voy, por ejemplo, a seleccionar acidez. Ahora estoy esperando los peróxidos. En este tiempo voy a hacer el análisis de la acidez. Vamos a utilizar este rango, 0.03, 1.1. Lo seleccionamos. Aquí vamos a leer la cubeta. Entonces, esta es la cubeta para hacer la acidez. Aguitamos y vamos a leer el blanco. Sobre la pantalla está escrito seleccionar la propieta que muestra uno. Vamos a leer el blanco. Como los peróxidos muestra dos, si tengo otra muestra, voy a seleccionar otra cubeta. Y así hasta 16 cubetas. Vamos a hacer una sola análisis. Apretamos sobre stop. Y ahora tengo que agregar con la misma cubeta. Voy a limpiar, por supuesto, la punta. ¿Cómo voy a limpiar? Sencillamente tomando muestra más veces, así. Cuatro o cinco veces y luego tenemos que seleccionar 2.5 microlitros. Y ahora voy a tomar los 2.5 microlitros y con un poco de papel siempre voy a limpiar el exterior de la punta. Luego voy a abrir nuevamente la cubeta y voy a poner la punta dentro del lípido y apretamos más veces, así. Vamos a quitar. Aquí hay una decoloración. Esta decoloración será proporcional al índice de acidez. Ahora están terminados los peróxidos, pero no hay problema. Podemos terminar el análisis de la acidez. Y ahora vamos a leerla. Y aquí tenemos el primero resultado. Vamos a apretar sobre el background. Aquí tenemos los peróxidos. El tiempo está terminado. Bueno, vamos a avanzar. Y tenemos que introducir la cubeta de los peróxidos. La ponemos aquí en la seda de lectura con la luz. Y leemos. Y aquí tenemos el resultado de los peróxidos. Bueno, entonces, esto es, estos son dos análisis. Peróxidos y anisilina. Utilizando solamente una cubeta, una pipeta y un analizador. Solo esto. Sin material de vidro, sin campana extractora, sin nada. Simplemente sobre una mesa, así como ven. Bueno, al final vamos a hacer un análisis de anisilina. Vamos a seleccionarla. Seleccionamos la anisilina. Y aquí tenemos diferentes curvas de calibración. Para harinas, para aceite de pescado. En este caso tenemos una calibración específica. Vamos a hacer un análisis sobre un aceite normal. Y normal, no aceite de pescado. Entonces, seleccionamos anisilina. Ahora, aquí tenemos que cambiar la pipeta. Porque tenemos que tomar 20 microlitros de muestra. Entonces, tomamos una pipeta así. Tenemos tres tipologías de pipeta. Utilizables con el Foodlab. Entonces, con el mismo manejo. Vamos a limpiar la punta. Así. Y luego, tomamos la muestra. Vamos a secar la punta así. Y aquí tenemos exactamente 20 microlitros de muestra. Se va a abrir la cubeta. Y ponemos siempre la punta adentro al líquido. Descargamos la muestra así. Y ya está. Ahora, tenemos que agitar para empezar la reacción. Y ponemos la cubeta en la sede de lectura. Y arrancamos la lectura. Esta es una análisis diferente como técnica. Entonces, aquí tenemos que esperar con la cubeta dentro de la sede de lectura. Por más o menos un minuto. Y al final tenemos el resultado. Sin embargo, pueden ver cómo es sencillo un equipo como el Foodlab. Hemos hecho tres análisis distintas. Acidez, peróxidos y anisilina. Sencillamente, simplemente utilizando tres cubetas. Bueno, y por supuesto, una o dos pipetas para tomar la muestra. Y ahora, ahora pueden comprender por qué un equipo así puede ser utilizado a lo largo de la producción. Porque no hay prácticamente nada de peligroso. Con respecto al cúñor, hay la misma manipulación. Tenemos solamente aquí la parte de lectura. Entonces, vamos a utilizar una celda de lectura para hacer la lectura y los demás para hacer la incubación. Bueno, aquí tenemos el resultado de la medicina. Bueno, de momento hemos visto análisis sobre aceite. Entonces, como decía antes, los aceites son muy fáciles y son fáciles también las muestras sólidas. Ahora, por ejemplo, vamos a ver cómo se puede extraer una... Cómo se puede trabajar sobre fruto seco como estos, o palas fritas también, o snacks fritos también, porque la técnica es la misma. Es la misma. Aquí tenemos una prensa en el acero y vamos a llenar con la muestra sólida esta parte aquí. Bueno, aquí vemos. Aquí vemos los frutos secos. Hay otras preguntas. Vamos a contestar luego de la demostración. Esta es la muestra. Y vamos a... Ahora... La ponemos debajo de la prensa. Y vamos simplemente a prensar los extremos. Como se puede ver el aceite de adentro de los frutos secos. La ventaja es que con esta pequeña cantidad de muestra y gracias a la micro cantidad que utiliza el food lab se puede hacer el análisis. Sería imposible hacer análisis sobre una cantidad así con el método de referencia. Luego... Por supuesto, tenemos que... Tenemos que centrifugar, porque aquí tenemos parte sólida y líquida. Este es aceite. Entonces, vamos a... A poner el cubeta. Así. Y luego se puede simplemente utilizar una centrífuga pequeña como esta y obtener... Esto es el resultado luego de la centrifugación. Entonces, desde aquí... Desde aquí podemos... Aquí tenemos aceite y tenemos una cantidad muy, muy grande con respecto a la utilización del food lab. Podemos sencillamente, simplemente tomar el aceite y hacer análisis de acidez, peróxidos y anisilina con una pequeña cantidad así. Bueno, esta es la extracción de frutos secos, patas fritas, snacks o semillas. Con respecto a la harina, aquí tenemos un ejemplo de harina sólida. ¿Cómo se trabaja en este caso? En este caso, el método nos dice de pesar un gramo de harina. Entonces, se va a pesar la harina. Aquí tenemos un gramo de harina. Y... Luego, vamos a añadir tres mililitros de este producto, que es prácticamente alcohol isopropílico. Va a extraer la grasa. Añadimos tres mililitros. Mililitros. Aquí. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos, por supuesto, a agitar y podemos utilizar una agitadora, ¿sí? Tenemos que agitar el producto, un gramo de harina y tres mililitros de solvente por diez minutos. Y, al final, obtenimos un... Al final, por supuesto, tenemos que centrifugar todo. Y, en este caso, tenemos que utilizar una centrífuga como esta, más grande de la que hemos visto antes. Y, luego, obtenimos una situación así. ¿A dónde tenemos el sobrenadante? Y, aquí adentro, tenemos toda la parte grasa que está extraída. Y, vamos a tomar el sobrenadante para hacer análisis de acidez, peróxidos y anisilina. Entonces, aquí, otra vez, una sola extracción y podemos hacer tres análisis distintas, diferentes. ¿Vale? Vamos a ver cómo... Esto lo podemos parar. Justo para mostraros cómo se presenta el análisis de la harina. Por ejemplo, acidez. Aquí tenemos una curva específica para harinas. Y... Entramos adentro del análisis. Vamos a leer el blanco. Y, aquí, como pueden ver, tenemos que poner en el Food Lab el porcentaje de grasa. Y, con el porcentaje de grasa, el Food Lab va a recalcular el valor, segundo el porcentaje de grasa, de acidez o peróxidos o anisilina. Bueno, entonces, aquí, en este pequeño espacio, pueden ver cómo se puede hacer análisis de acidez, peróxidos y anisilina. Simplemente con el Food Lab, el grande o el pequeño, y dos, tres, cuatro accesorios en el caso que necesiten hacer análisis sobre muestras sólidas. Sino, simplemente, Food Lab y cubetas, cubetas y pipetas para hacer análisis sobre todas las tipologías de aceites y grasas. Por respecto a las grasas sólidas, simplemente es necesario calentar la grasa para liquefarla y luego se puede tomar la grasa líquida. Bueno, la demostración está terminada. Regresamos ahora a las preguntas, porque he visto muchas preguntas antes. Bueno, vamos a retomar un poco de preguntas. Bueno, vamos a retomar un poco de preguntas. Un momento, voy a recuperar las preguntas. Bueno, nos pregunta Juanita Díaz y si da por fuera en el kit de control en el equipo, ¿qué se hace? En este caso, si hay un kit de control nos dice que estamos fuera, tenemos que controlar la situación. En este caso tenemos, por supuesto, como CDR un... Voy a cambiar la cámara ahora. Bueno, en este caso tenemos que revisar la situación. Vamos a revisar la pipeta con nuestra guía, porque tenemos una plataforma de soporte con la cual vamos a gestir todos los clientes que tenemos en todo el mundo. Y vamos a controlar la situación y vamos a controlar la situación con respecto al equipo o a los reactivos o a la pipeta. O sea, depende cuál podría ser el problema en este caso. Bueno, Rocio nos pregunta, ¿necesariamente en aceite de pescado se tiene que realizar el proceso filtrado? No, no. Trabajamos, por ejemplo, en el caso del aceite de freír, trabajamos con aceite no filtrado. Entonces, para el aceite de pescado también pienso que no se pueda, se pueda tranquilamente trabajar con aceite no filtrado. Rocio también, Rocio Ajun, por muestra de análisis de anisilina de aceite de pescado, ¿se tiene que realizar las muestras por duplicado? No, normalmente todos los clientes hacen una sola análisis, por supuesto, porque es como trabajar con el método de referencia. Entonces, vamos a hacer, los clientes van a hacer una sola análisis. Bueno, otras preguntas. Nos preguntan, ¿quisiera saber el nombre de las publicaciones que han demostrado la eficacia del analizador del Foodlab? Sobre nuestro sitio internet, pueden, si van a escribir, si van a buscar CDR Foodlab, pueden descargar todos los artículos o todos los estudios con respecto al Foodlab. Bueno, about the measuring range of the iodine value, sí, el rango de medida es entre 2 y 100 de número de yodo. Bueno, la pregunta de las cuatro exposiciones, ahora pienso que sea claro cómo se trabaja con el Foodlab. Las cubetas que contienen los reactivos tienen un tiempo de vida útil, sí, entre normalmente es una vida útil de un año, entre un año y un año y medio. Bueno, un momento. Para todas las preguntas del costo pueden enviarnos una solicitud de cotización a nosotros o a Techos, en el caso de Perú. No sé si hay otras empresas que no son de Perú, tenemos, como decía, distribuidores en todo el mundo, entonces pueden contactarnos y vamos luego a enviar la solicitud de cotización al distribuidor de la área específica. Y con respecto a las harina, ¿cuál es el tamaño de la partícula ideal? Total. Se tiene que picar la harina lo más posible para hacer una extracción bien hecha y luego, como hemos visto, se van a extraer las grasas. Como hemos visto antes, un polvo lo más posible pequeño, diría. ¿En qué unidades están sus resultados de la anisidina? ¿Cómo? Número de anisidina. Es un valor sin unidad de medida. ¿Cómo? Es la misma unidad de medida que la del método de referencia. No hay otras preguntas. Hemos tenido mucha gente, entonces puedo solo dar las gracias a todos y, por supuesto, para cualquier dudas o cualquier pregunta, pueden contactarnos directamente buscando sobre internet. Sobre internet CDR Foodlab, pueden llegar a nuestro sitio internet, tenemos un sitio internet en español también, entonces pueden contactarnos, hacer preguntas o pedir solicitud de cotizaciones y vamos a contestar lo más pronto posible. Bueno, qué decirle. Muchas gracias a todos ustedes y estamos a disposición, como decía antes, para cualquier duda, cualquier dudas tengan. Un saludo por Florencia, por Italia. Muchas gracias a todos.